Rodrigo, año nuevo, expectativas nuevas obviamente, ¿no? Y tratando de que este sea por fin el año argentino y el ascenso. Sí, estamos trabajando duro para eso. Sabemos que la pretemporada es la parte más importante del año. Sabemos que tenemos material, tenemos con qué. Y bueno, de una vez por todas tratar de luchar hasta el final y que sea el año argentino de Merlo. ¿Qué cosas, hablábamos un poco con Requi Pérez, ¿no? ¿Qué cosas le faltaron el año pasado al equipo? Y la experiencia que por ahí le ganaron para este. Sí, sabemos que lo más importante que nos faltó fue una regularidad. Creo que ganábamos partidos importantes y después perdíamos partidos importantes. Creo que eso no nos puede volver a pasar. Un ejemplo, a Santel Macario ganamos 3 a 0, allá perdemos 3 a 0. Esas cosas no nos pueden volver a ocurrir. Por ahí en defensa van a adquirir mayor seguridad. Los años que por ahí con el Bocha López también un jugador con experiencia puede dar. Sí, sí, sí. El Bocha López ya de Ituzangó, cuando era chico, siempre fue un referente muy importante para cada club donde jugó. Tiene dos ascensos, creo que eso es muy importante también. Y a los chicos les va a servir y más a los jugadores que quedaron, más los que vinieron. Creo que la experiencia de los que vengan, que el técnico ya los tiene conocidos de barraca, creo que eso va a sumar mucho para el plantel. ¿Cómo los viste? A los nuevos, podemos decirlo. No, bien, bien, bien. Nos estamos adaptando nosotros a ellos, ellos a nosotros. Compartimos vestuario. Ahora estamos compartiendo la pretemporada, que eso es importante para conocernos. El sacrificio del día a día y sabemos que todos tenemos que tirar para el mismo lado. ¿Es la etapa más dura físicamente? Sí, es la etapa que cuesta, que cuesta bastante. Pero sabemos que es la base para un gran torneo y no queremos regalar nada. Así que esta parte la estamos sufriendo, pero disfrutando al mismo tiempo porque sabemos que nos tiene que dar sus frutos. ¿Al hincha qué se le dice? El año pasado respondió volviendo en gran número a la cancha. La iluminación también tuvo lo suyo que ver. ¿Imaginan este año poder coronar todo? Ojalá, Dios quiera. Al hincha siempre se le dice que esté como siempre para apoyarnos incondicionalmente y que nosotros vamos a tratar de dejar todo para de una vez por todas lograr el sueño que lo estamos peleando. Y hace mucho tiempo que en realidad nunca se logró ascender a la V, así que estamos para acá y queremos todos los que estamos y los que vinieron que quieren hacer historia.